Adiós Sé que te vas y que no te importa nada de mí Que para ti he sido nada Que para ti no significa sufrir Si no estás conmigo Para ti es igual Pero no te irás Sin verme llorar Lágrimas que no No puedo evitar Te llevas, amor Cuando más te quiero Cuando más te quiero Pero no te irás Sin verme llorar Lágrimas que no No puedo evitar Déjame soñar Que aún me amas Déjame soñar Que tú me amas Pero no te irás Sin verme llorar Lágrimas que no No puedo evitar Déjame soñar Que me amas Amor Cuando más te quiero Cuando más te quiero Pero no te irás Sin verme llorar Sin verme llorar Lágrimas que no Puedo, no puedo Puedo ni quiero evitar Déjame soñar Que sigues siendo mía Y que nunca existió Esta despedida Déjame soñar En todo el Salvador Escuchas las producciones de DJ Andri ¡Gracias!